Estamos nosotros apoyando a Pemex, apuntalando a Pemex, como estamos apoyando a la Comisión Federal de Electricidad. El plan de los tecnócratas corruptos y de sus jefes era destruir a Pemex y destruir a la Comisión Federal de Electricidad, arruinarlos, arruinar a estas empresas públicas. Entonces, nosotros estamos ayudando. Nada más imaginen, si no se hubiese dado el cambio en el 18, ya Pemex, tendrían bancarrota. La Comisión Federal, lo mismo. Un caos en el país. Les voy a adorar la píldora de un rato. ...sobre cómo lo van a hacer. El gobierno federal sí va a pagar las amortizaciones de Pemex. Vamos a seguir apoyando, respaldando. Es que la deuda de Pemex es una deuda soberana. Aunque formalmente no se considere de esa manera. Nosotros no vamos a permitir que Pemex se arruine, que Pemex se arruine. La Hacienda Pública va a respaldar a Pemex mientras estemos nosotros en el gobierno y vamos a respaldar a la Comisión Federal de Electricidad.